¿Qué mejor que un cremoso para sorprender a todos en casa? Comenzamos cortando la carne en tiras, muy bien, en una sartén con aceite, con sal, previamente la carne, vamos a dorarla, muy bien, cuando esté en su punto reservamos, el truquito está en la misma sartén, agregar cebollita perla, le pones un poquito de ajo, mezclas muy bien, muy bien, le pones los champiñones, cuando esté en su punto, el mejor de todos, vas a colocar un poco de mostaza, Maggi, mezclas, ay, 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 nuestro caldo de costilla, Maggi también, por supuesto, ay, 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 regresas la carne, eso es lo importante, terminas con crema de leche, la lechera, cuando esté burbujeando, vas a colocar en un recipiente, le vas a juguetear la carne y tienes un almuerzo espectacular, hazlo en casa y nos cuentas.